Bueno, 3, 2, 1, pa! Hola a todos, como están? Ay, saturé todo, bueno, hola a todos, como están? Ay, sigo saturando, otra vez, espere Hola a todos, como están? Espero que estén muy pero muy bien Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy voy a dejar que la publicidad de Instagram decida mi dibujo Yo sé que muchos nos sentimos muy observados por nuestros teléfonos celulares Más allá de que muchas veces buscamos cosas en Google, viste, ahí a voluntad y todo Sabemos también, o bueno, creo que, no sé si todos, pero la gran mayoría, o por lo menos mi círculo de amigos Es como que nos sentimos muy vigilados por el micrófono Obviamente que entre tantos permisos que concedemos a las aplicaciones Además de vender tu alma al diablo Probablemente estamos permitiendo que esas aplicaciones usen el micrófono mientras están en segundo plano Tipo, no tenés las aplicaciones abiertas, pero, ah, te están escuchando Y bueno, probablemente no lo hagan con una mala intención Solamente quieren venderte cosas Y, bueno, también me gusta porque hacen que mis publicidades sean personalizadas Ah, Melissa, ya te revendiste el capitalismo Bueno, mira, me gusta comprar cosas, chicos ¿Qué se va a hacer? Mirá, no sé, quizás el día de mañana ya no me guste comprar cosas Y, uy, ¿qué voy a hacer cuando no me guste comprar cosas? Bueno, no importa Cuestión que me salen publicidades de cosas muy boludas en Instagram Estuve scrolleando bastante rato a ver si me salía algo un poco diferente Pero, no, lo que a mí me salía eran plantas, plantas, plantas y plantas Y, casualmente, una imagen de una riñonera Bueno, en algunos países les dicen banano O, ay, ¿cómo era? ¡Ay! No me acuerdo Esperen, no quiero cortar este audio ¿Cómo se llamaba? ¡Cangurera! Eso Bueno, chicos, ¿ustedes cuándo? Bueno, ay, no Pero si ustedes tienen 15 años para abajo No, si ustedes tienen 20 años para abajo Ustedes no usaron riñoneras en sus infancias, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chiquita Tipo, 8 años Tenía una riñonera que era un gatito Y tenía como un fondo azul Y, no sé A mí siempre me gustaron los gatitos y el azul Así que, no me sorprende Pero usaba mi riñonera Después, viste, se dejaron de usar Y es más, a todos nos daba cringe Era como, ay, ¿te acuerdas cuando usábamos riñonera? Y tiro bajo Bueno, pero después volvieron las riñoneras a usarse Y la verdad que estoy feliz porque son bastante cómodas Yo soy una persona así, medio boluda Que necesita llevar muchas cosas todo el tiempo con sí misma Y más ahora en épocas de COVID Que necesito estar con mi alcoholcito desinfectante de manitos Y existencia por todos lados Porque si no me siento toda mugrienta Y llena de virus Toda viruseada Así que siempre tengo ahí mi riñonera Para todos lados A veces, si uso pantalones con muchos bolsillos Bueno, distribuyo tipo celular, billetera Alcohol en gel o en spraycito ¿Qué más? Las llaves Los auriculares Ay, no sé Me gustaría que todas mis prendas tengan bolsillos, chicos Así, no uso riñonera Pero bueno, también siento que es medio incómodo llevar todo en los bolsillos Ay, yo ya me puse a hablar, boludo Yo pensaba con este video de qué mierda les voy a hablar Pero siempre tengo cosas que hablar Bueno, cuestión que a veces es incómodo llevar todas las cosas en los bolsillos Porque vas caminando ahí y... Viste, todas las llaves Se golpean los auriculares Y se enredan Pero... Ay, se raya el celular Así que me gusta la idea de tener ahí la riñonera con un bolsillito Viste, las cosas más frágiles Como el celular en un bolsillo Ay, ¿saben qué? Suelo llevar un trapito No, no mi gatito Bueno, no es un trapito Una toallita O un pañuelito, podríamos decirle, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que yo viajé a Japón en 2018? Ay, en estas épocas del año... Hace... ¿Cuánto? Tres años Estaban en Japón, chicos Viviendo la primavera En Tokio ¡Qué lindo, boludo! Que iban a viajar Bueno, cuestión que... No sé si ustedes ven anime Probablemente sí Comenten Pero bueno, ¿vieron que en los anime siempre tienen ahí pañuelitos? Viste, como que Ay, la chica que te gusta Te prestó su pañuelito Después se lo echas a tu casa Y lo lavas Y después se lo atrevas al otro día Bueno, no solo en los animes En los dramas y cosas así Seguramente también, ¿no? Pero, nada Ay, posta Que es una recultura La de los pañuelitos Y, ay, hay un montón de pañuelitos Por todos lados Yo me compré uno en Sanrio Puro Land Y, nada Lo quiero mucho Y sí, realmente lo llevo en la riñonera Porque es muy útil, boludo No sabés la comodidad De cuando vas a un baño público, por ejemplo Te lavas las manitos Ah, ah, ah Yo agarro mi toallita Mi pañuelito Y me seco las manitos Es re cómodo O, bueno Yo como soy una vieja sudorosa También a veces como que me tengo que Secar el bigote Ay, sí, es la verdad, chicos ¿Qué se le va a hacer? Pero, no sé O, ¿qué otras cosas? No sé Pero siento que Muy seguido Tengo que darle un uso A ese pañuelito Y, bueno Aguante las riñoneras Yo tengo tres Son las tres negras Pero con diferentes siluetas Y texturas Así que combinan Con diferentes cosas Y les entran muchas Muchas cosas Y soy feliz Porque así no tengo que andar Con mochila Pero, bueno Por otro lado Hablemos de mi otra publicidad Que son plantas Bueno, ya he estado contando Últimamente que soy como Bueno, ya O sea Autoproclamada La vieja de los gatos, ¿no? Pero también me estoy convirtiendo En la señora de las plantas Lentamente Y ustedes dirán Uy, qué copado, Melissa ¿Cuántas plantas tenés? ¿Vivas? No sé Dos No, tengo Tengo un cactus Una suculenta Tengo acá un potus en agua Otra que no me acuerdo Como se llama en agua Y tengo una que se llama Lengua de suegra Pero también le dicen Lengua de tigre Y me gusta más Como suena a lengua de tigre Lengua de suegra Suena como algo Que no quiero tener Y lengua de tigre Suena como más Ay, un michi Así que Esas plantas Que son típicas plantas Para gente pelotuda Bueno, esas funcionan bien conmigo Pero, no sé Ah, tengo aloe veras ¿Se acuerdan que Tengo un ejército de aloe veras? Y si no lo sabían Deberían seguirme en Instagram Porque ahí yo les muestro Gatos y plantas Bueno, plantas últimamente no Porque Es un poco triste el panorama Tengo unos potus ahí Que se me están muriendo Pobrecitos Y bueno ¿Estuvieron prestando atención Al dibujo? ¿O me dejaron como podcast Otra vez? ¡Chicos! Ah, bueno Igual se los agradezco Si me dejan como podcast Porque por lo menos No se están salteando el video Y se van al final A ver el resultado final ¿No? ¡No! No están haciendo eso ¿No? Bueno, si lo hicieron Probablemente no escucharon Esta parte del audio Que está en el medio del dibujo El medio del video Bueno Nada Si me estaban dejando como podcast Hola Vengan a ver ¿Cómo me está quedando el dibujo? Chicos Me está quedando re linda Bueno Tengo ganas de empezar a dibujar cosas Con las que me sienta cómoda Así que Que no me sorprenda Si empiezo a dibujar Más estilo anime Más cel shading Y dejar tanto de practicar Quizás cosas Con otros estilos Como la Chosti Plus Esta que hice En el Clip Studio O pinturas Porque me gusta experimentar De vez en cuando Y no descarto Que lo vuelva a hacer Pero a veces Me hace mal A mi autoestima Ver que fracaso demasiado Es como que Me gusta hacer cosas Y que me salgan lindas Porque me motiva A seguir haciendo más cosas Así que Yo había preparado un video Para el sábado pasado Pero me estaba quedando Muy horrible la ilustración Así que dije No 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 lo voy a subir Así que por eso El sábado pasado No hubo video Aunque probablemente Si ustedes son personas Que están mirando este video Muy bien en el futuro Ni les importa En que día Habré subido estos videos Pero bueno A mi en la actualidad Cuando estoy grabando este audio Más o menos Como que si me importa Subir videos todos los sábados Y eso Pero bueno No lo estaría logrando Este video se está subiendo Un miércoles Nada que ver Pero espero que no les moleste Bueno A veces tengo que tomarme pausas Chicos Para tragar saliva Porque se imaginan Que yo hablando acá Lo loco Sin ninguna pausa Me muero En cuanto al dibujo Me está quedando lindo Bueno como dije Dibujo estilo anime Se acuerdan de ese video Donde estuve rehaciendo Un dibujo de 2006 Y les decía Que a mi me daba Como mucha culpa Dibujar En un estilo Que no sea parecido A mi En la vida real Porque me hacía sentir fea Y bla 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 Bueno Estoy todavía intentando Luchar contra eso Este sería Un personaje inventado Nacido de estas cosas Que me salían En la publicidad De Instagram Así que no representa A nadie en particular Si quieren ponerle un nombre Me lo dejan en los comentarios Que a mi me encanta Leer sus comentarios Y ya saben que No doy corazoncito A los que llegan primero Les doy corazoncito Y les respondo A las personas Que me hacen sonreír Con sus comentarios Que homosexual Bueno Cuestión que es un personaje Inventado Tiene cara de Mary Boludo Si Así es la vida Bueno Tiene cara a mi estilo Supongo Que se yo Aunque para mi Sería una chica De quizás unos 17 años No Me gusta mucho Que tenga el pelo corto Ah Y algo que Se acuerdan Justamente en ese video Donde estaba dibujando A Chosti En el Clip Studio Paint Que les mencionaba Esto de usar Un color Para la sombra Y que esté En otra capa Y usarlo en modo Multiplicar Y de esa forma Todas las sombras Tenían como una lógica Un sentido Y hacía que todo el dibujo Se integre bien Bueno Acá estoy haciendo Todo lo contrario Jamás creo que usé Bueno Quizás en alguna Que otra capa Esa opción de multiplicar Pero estoy eligiendo Los colores de las sombras De forma medio aleatoria O sea Si tiene como Un patrón El hecho de que Sean como un poco más Tirando a violeta Las sombras ¿No? Pero no demasiado Es como que tiene un patrón Pero medio que me lo saqué Del lojete O sea Como que medio inventado Pero a la vez Me gustó mucho Porque como que le dio Mucha vida Y luminosidad Por ejemplo Los colores que elegí Para la sombra de la piel O el brillo del pelo Me gustaron mucho Y me gusta mucho El color ese verde No sé cómo se llama Pero me hace feliz Gracias publicidad Por salir en mi Inicio de Instagram Por otro lado Por otro lado También algo que me gusta Mucho son estas Ilustraciones De muchachas Siendo fashion Con fondos lisos Me encanta Cruzarme con esas Ilustraciones En Pinterest Sigo un montón De artistas En Twitter Que hacen este estilo De ilustraciones Así que ¿Por qué no Yo también sumarme a eso? No sé En qué momento Aprendí a hacer Pliegues de la ropa Chicos Creo que fue En el video anterior En el que estuve Haciendo a Rinda Semerisita Que si no lo vieron Se lo dejo acá Arriba a la derecha Donde estoy hablando Un montón sobre Kaito Pero Estuve un poco Medio estudiando Los pliegues De una camiseta Ancha como esta En la No sé En la zona de Axila Y hombros Y No sé Como que Haciendo ese estudio Para ese dibujo Como que aprendí Un poquito más Sobre cómo Se manejan los pliegues Y siento que Me quedaron Bastante naturales En este dibujo Y me hace feliz Otra cosa Que me gusta mucho De las modas Que se están Volviendo a retomar Ahora Son las calzas O como les dicen Los leggings Como estas Estas cosas Que te pones En las piernas Que son ajustadas Así ¿Cómo se dice? Ciclistas Le dicen a Argentina Bikers Bikers Les dicen en el resto del mundo Pero en Argentina Decimos Ay calza ciclista Pero Ay son re lindas Yo tengo unas Y me hacen muy feliz Me gusta mucho Cómo queda Algo que te aprieta La piernita Hasta esa altura No sé Me hace feliz Así que Le puse una de esas A esta muchacha Y si bien al principio Quería que el fondo Sea liso También me inspiré Un poco En el fondo De la foto De la publicidad De la muchacha Con la riñonera Para tomar el color Que tenía justamente Ese fondo Y hacer esto De como si fuera Que la chica Está en un set fotográfico Así que había Como un poco De profundidad No era solamente Un fondo liso Sino que Parece Simula Como que está En un fondo Que es Un fondo infinito Creo que se llaman Tipo un fondo Ahí No sé De tela De papel Que se yo Y una leve sombrita Debajo de ella Como para que se note Que está ahí Y Es un re pequeño detalle Pero siento que Agrega bastante Al dibujo Y siempre que meto Las cosas en Photoshop Se ve como Con colores más saturados Y me gusta más Obviamente Estoy trayendo las cosas A Photoshop Para agregar Algún que otro Retoque de iluminación Y licuar Al personaje Para quitarle Algunas cosas Que veía Demasiado desproporcionadas Por ejemplo Si mi intención Era que las piernas Sean delgadas Pero Como que me fui Un poco al carajo Creo Así que Después de modificaciones Este es El resultado final Muchachos Y me gustó Mucho Me gustaron los colores Me gustó El dibujo Me gustaron los detalles Que le puse después Fuera de cámara De los pelitos saliendo O sea Esos pelitos individuales Que salen De las masas De pelos generales No sé Me gustó mucho Es bastante sencillo Me tomó su tiempito Pero el resultado final Me gustó Así que espero Que a ustedes También les haya gustado Muchísimo Muchas muchas gracias A los miembros del canal Por hacerme el aguante Ya saben Que si quieren hacerse Miembros del canal Y acceder a contenido exclusivo Como por ejemplo Descargarse estos dibujos Que hago para videos Pero en su total calidad O tener wallpapers O usar emotes Acá en el chat De la gente que está En el estreno O también en los comentarios O tener insignias O salir en los créditos Bueno Si les interesa algo de eso Pueden hacer click En el botoncito de acá abajo Que dice unirse Y ahí pueden ver Los diferentes niveles Y beneficios Pero bueno muchachos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Y el dibujo Ya saben Que me ayudan un montón Dando like Comentando Si no se suscriben Podrían suscribirse Y activar la campanita Y además Si comparten el video Se cancela La venta de sus almas Al diablo Así que no sé Yo lo pensaría Así que bueno Ahora sí que sí Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Yo por el mes pido Y nos vemos En un próximo video Bye 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 bye